Mi departamento está lleno de cosas mágicas. Desde pequeña he vivido maravillada con los lugares tan hermosos que la selva nos regala. En mis tiempos libres me gusta salir a disfrutar de la naturaleza, los cerros cercanos al pueblo como Cerro Flecha o Cerro Bacamaya. Siempre son un buen escape para ir con amigos cuando ya no tengo pendientes. En los días calurosos me encanta ir a la playa a disfrutar de las aguas del bellísimo río Bopez. Este río comunica a mi tú con muchísimas comunidades indígenas. De hecho, como les dije, yo pertenezco a una de ellas, Villa Fátima, una comunidad hermosa llena de gente amable y demás lugares sorprendentes como Cerro Tipiaca o la misma cachivera, Villa Fátima. De pequeña, por el trabajo de mi padre, tuve que viajar mucho por el departamento. Conocí comunidades como Yuruparí, Bacará o Pueblo Nuevo. Y hay muchas comunidades más, pues en el Bopez habitan nada menos que 27 etnias y el conocimiento que puedes obtener de ellas pareciera no tener límites. Otros idiomas, hacer artesanías, bailes, comidas, es todo un tesoro cultural el que tenemos acá. Es muy común que los habitantes de las comunidades vengan a vender sus productos autóctonos acá al mercado indígena. Frutos de la selva o las cosechas de sus propios cultivos. Acá a esos cultivos los llamamos chagras. También se pueden conseguir artesanías. Yo normalmente vengo a comprar pescado para preparar quiñapira. Es un caldo súper, súper picante que me gusta mucho. Pero la gastronomía es muy variada. Para todos hay. Ahora ven a disfrutar tú y cuéntame si no es divertido crecer en el Bopez.